30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, presente. 30.400 compañeras desaparecidas, presente. Ahora y siempre. El este 24 de marzo marchamos también pidiendo la libertad de los nueve presos en la represión brutal de Alén, Roberto Genesini, Alejandro Dutra, Ailton Dos Santos, Diego Dos Santos, Iván Silva, Miguel Ángel Pereira, Alberto Píriz, Cristian Cadena y ayer detuvieron además a Rosa Ardites. Hoy, 24 de marzo, 45 años del golpe cívico-militar. En Misiones tenemos nueve presos por protestar. En este lugar también funcionó un centro clandestino de detención. Estaba en la lista, digamos, de los juicios pendientes por crímenes de lesa humanidad, pero que no se llevaron a cabo. Misiones es de las provincias del NEA la que menos cantidad de juicios por crímenes de lesa humanidad pudo realizar. Acá, en esta esquina, funcionó la vieja cárcel por donde también pasaron muchas compañeras. Que en este lugar esté funcionando un centro educativo es simbólico, es significativo. Debería ser un lugar de memoria y debería ser permanentemente un centro para la construcción de la cultura democrática. ¡Claro, ole, 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 ciudad de Posadas, ¿por qué estamos marchando? Porque reivindicamos esa lucha de las 30.000 personas que en nuestro país buscaron ese mundo más justo. Libertad a los presos por luchar. Fueron los últimos responsables de un crimen terrible como el de Maldonado. Las fuerzas de inseguridad están fuera de control de la población, absolutamente afuera. Votamos todo menos la economía y el control de las fuerzas de seguridad. Dentro de la planificación del sistema represivo, el ejército cumplió una función principal. Si bien al comienzo, Misiones estuvo asignada a la Marina, de hecho los primeros gobernadores de Misiones pertenecían a la Marina, a excepción del último gobernador, general de brigada Juan Manuel Bayón. ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Los nazis nos van a pasar! ¡A dónde vayan los iremos a buscar! ¡Olé, oré, olé, olá! ¡Olé, ole, olé olá! ¡Como a los nazis les va a pasar! ¡A dónde vayan los iremos a buscar! ¡Ahoria! ¡Y siempre! ¡Ahoria! ¡Y siempre! ¡Ahoria! ¡Y siempre! ¡Vamos!